La luna que alumbra mi pago Brilla con más esplendor Y en nochecitas templadas Hoy en novedadas alumbra mejor Plateando el camino me besa Cuando me siente cantar Luego su luz que derrama Florece en la rama del alga al robar Luna santiagueña No me dejes de alumbrar Voy en busca de mi dueña Yo sé que ella sueña con verme llegar Voy en busca de mi dueña Yo sé que ella sueña con verme llegar Y que venga la segura Mi canto no tiene pesares Porque la luna le dio Nocturna luz de esperanza Que vuela y alcanza la gracia de Dios Milagros que vive en mi zamba Consuelo en la soledad Fiesta en la noche norteña Luna santiagueña que alumbra y se va Luna santiagueña Luna santiagueña No me dejes de alumbrar Voy en busca de mi dueña Voy en busca de mi dueña Yo sé que ella sueña con verme llegar Voy en busca de mi dueña Yo sé que ella sueña con verme llegar Voy en busca de mi dueña Yo sé que ella sueña con verme Luna santiagueña Marina santiagueña Y ahora la streita Provinda que al dermate supporters de mi dueño